La Comunista Se llama Carina Te dice que хотите a la mano Por su nombre me quiere dar Y me dice Carina Porque es el nombre que siempre quise tener Y me pusieron María por una tía de mi papá Pero me hubiera gustado llamarme Carina ¿Eres una carita frustrada? ¿Está bien? ¿O quién sos? Alejandro Renombaño Alejandro Carbó El hermano de Salvador Carbó Tío mío No me saqué de arriba que voy a salir con una jeta Ah bueno Tiene que ser el mismo... No, si sos hermoso, a ver decime No, no, te aclaro una cosa Después te aclaro yo Te aclaro que Carbó Hay tres Salvador, Alejandro y Salvador Conocidos Lo demás son oficiales Carbó de O Carbó Oficial Carbó son tres ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No, no, no Si fuera disputada o estuviera malo de gobierno diría que las policías tienen que perderse En todo caso Carbó solamente Existe eso Claro Y yo pinocho mismo a Candelaria En ese momento dado Antes que Alejandro se casara Yo le dije a Candelaria Carbó Le digo, Candel, ¿por qué no tenés un hijo natural? Así le ponés el nombre Carbó Yo tenía una familia muy abierta Y no me hizo casa Y se casó con Midela Y todos los nenes se llaman Midela Algunos le podrían haber dejado Carbó Pero podés optar ahora Ahora podés optar Y vos no te podés cambiar por Carina A la altura del partido Ahora todos van a tener la marca Ro Y se sacan la placenta, la libera Y el Carbó Eso no ¿Cuál es la ventaja de ser Carbó? ¿Por qué todo el mundo querría ser Carbó? Acá hay 100 y yo volaré en el Carbó Volaré en el Carbó No, por el asiento Porque la computadora no sacó el asiento Lo puso a tenerlo ¿Son Carbó? Somos Carbó ¿Son los Carbó? Carina Carbó Yo voy al médico y me dicen Carbó Tuve que elegir un apellido para firmar mi cuadro Que me compré el primero Me lo compró Teresa Patron Costas en Salta Dice, ¿lo querés comprar? ¿Qué nombre le ponés? Entonces le dije, voy a firmar Mila Porque tengo 5 varones y un mila más Muy bien, sí Muy bien Ese es el amor de Silvia Pico Ah, la obra es... es un artista Ese es el amor de Silvia Pico Y queremos publicitar que el 20 día 22 Y ha escrito un libro, un libro con otras 3 ¿Pero cómo el 20 día? 2 de los libros de la semana que viene Esto no importa Martes o miércoles? El martes 22 de noviembre a las 7 y media Publicamos, sale la presentación de un libro escrito por 4 mujeres En el Fernández Blanco ¿Cuál es? Ya, eso es María Carol Te quiero aclarar una cosa Esto es Carbó Parodi Ahí se origina a toda la historia Carbó y Cantillo No, no, no Más paquete de Parodi Cantillo Pero Carbó Parodi El alcoholismo de mis hermanas Es originado en el Parodi No en el Carbó ¿Te parece? ¿Vos crees? No sé, no sé No sé ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás de lo que dice? No sé, no sé cómo le atribuyen al viejo Parodi Ni pensaba hacer ¿No? ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás de lo que dice toda esta gente? Marta, ¿Vos qué opinás de lo que dice toda esta gente? Yo encuentro que voy a ir ese día a escuchar y leer lo que hace publica ¿Le podría hacer un intervivo a Marta? ¿Eh? ¿Le podría hacer un intervivo a Marta? Claro, pregúntalo Espera, ahorita lo voy a cortar y voy a... ¿ پó? ¿No? ¿Alguna vez que hay que hacer un intervivo a Marta de la vida? Poppera ¿Puede que hay que hacer un intervivo a Marta? ¿No? ¿No? No? No?